¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! No olvides seguir todas las bases desde un principio porque estaré pidiendo captura de pantalla si es que resultas ganador de que seguiste todas las bases. Invita a tus amigos y familia a participar. ¡Mucha suerte a todos! ¡Los amo! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 En el tiro anterior nos clavamos por la zona de premios, pero quisimos darle otra oportunidad para ver cómo reaccionaba la garra. Está, está yendo. Está yendo. No te p***. ¿Ve cómo lo traía? No sé de qué larga saturo. Ahora está en riesgo de esclavar. Está yendo. ¡Sí, sí! ¡Ay, otra vez! ¡Hurra! Cuando la garra está así y ves peluches acomodados, no dudes en volver a tirar, porque eso puede ayudar a que la garra agarre mejor al peluche. Aquí está así vibrada. Esta es. Amigos. Vamos con otro tiro de nuevo, amigos, porque confiábamos en que la garra podía agarrarlo. Y miren, volvió a hacer la falla. No, sí, no, sí. ¿Lo agarrará? ¿No lo agarrará? ¿Esto? ¡Sí! ¿Otro? ¡No se va! ¡Hurra! Hola, amiguitos, soy Naomi. Vamos a intentar Porsche. Miren esa hermosura. ¿Sí? ¡Sí! Se clavó. Y volvió a hacer lo mismo, amigos. Arriba, abajo, arriba, abajo, y lo agarra. Estoy tensa. Miren, amiguitos, cómo te llengan a mi mano. Y es Just Waters. ¡Ahí! Está lista. ¡Ahí! Lo puedo agarrar, amiguitos. No, no, no. No es bien. ¡Esto es! ¡Ay, por fin! ¡Hurra! ¡Hurra, amiguitos! ¡Miren! Están algo paraditos, amigos. Miren, está recién rellenada. A ver, un poquito por... No, no menos. A ver, ahí. O más para... Ya puede ser para que no se... A ver, sí. ¡Ay, lo volvió a parar igual! ¡Ahí! El oso. Vente. Era más para ti, ¿verdad? ¡Era, verdad, verdad! ¡Qué difíciles son estos, amigos! Por eso dijimos la primera vez. Este... De un señor o una señora que estaba sacando estos balones el otro año. ¿El año pasado? El año pasado. Y entonces vimos que se les desvalaba para todos lados. Para todos lados. Sí, ahí, a ver. Sí. Ya no era más miedo. ¡Ay, era más para allá! A ver, muévete. Sí, sí, sí. Justo así. Sí, porque se salen. ¿Eso no llega? ¿Insistimos con ese balón? ¿O vamos por otro? ¿Ya? ¡Gastimos! ¡Ahí! San Francisco. Vente. Ya agárratelo, no lo sueltes, por favor. ¿Ya? ¡Sí! ¡Hola! El balón lo estoy grabando mal, amigos. ¡Muy bien de Carolina! Esto es negro con azul. ¡Bien! ¡Vámonos! Estaba apagada hace rato esta máquina. ¿Esto se hace un coberno? Vamos a ver si logramos entrar aquí, amigos. Sí. A ver si lo agarra de la cabecita. Creo que acaban de rellenar varias máquinas. ¿No te clavas con el rojo? ¿No? Ya lo movió. ¿Se te da fuerza, verdad? ¿Vas para allá, no? ¿Para la izquierda? Ándale, a ver ahí. ¡Ah! Se clavó con él mismo. Pero vente, lo puedes agarrar. Puedes atorarte. Lo soltó, ¿verdad? Sí. Y ya lo dejó así. ¿Qué hacemos? ¿El león o el delfín? Delfín. ¿Uno más adelante? Vente, 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 agarrate, agarrate. Atorarte, no lo suelten. Lo soltó vilmente, ¿viste? ¿Qué? Pensando palabras con él, jugando. ¡Qué papá! En el diccionario de la Real Academia de Nao. Sí, Nao. Vente, 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 vente. Está aturada, está aturada. Ya, está aturado, está aturado. ¡No lo cuentes! ¡No lo cuentes! ¿Vos hicimos una gana nueva? Amiguitos, les tengo una noticia. Creo que el 14 de febrero, creo que vamos a dejar otra caja misteriosa. A ver. ¿Ve ahí? Ah, ya era más todavía. Ajá. Lo difícil de estos balones, amigos, es que... Se salen. Se salen. Yo te invito a suscribirse. Sí, amigos, suscríbanse. Vamos a hacer otras dinámicas. A ver, ahí vamos a ver. Ah, era más para allá. Mira, este es Cincinnati. Ya no veo aquí bien, Nao. Ok, no, 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 no. A ver, ¿ahí estás en la mitad? Ya lo agarraste. Nada más no lo sueltes. Ah, se resbaló. Se fue de helado, sí, no lo soltó. Amiguitos, todavía seguimos esperando unos nuevos de una nueva temporada. Aquí le pongo la fotita. ¡Chin! La... Está bien hermoso. Los squishmallows de la nueva colección. Ajá. Ahí. Vente, 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 vente. No te resbales. No, ya, ya es nuestro. ¡Hurra! Ya viene, ya viene. ¡Sí! El balón de Cincinnati. Lo que me gustan estos balones aquí, Tito, es que están bien gordotes. Están bien gordotes, ¿verdad? A ver, muéstralo. Cincinnati. ¡Eso! Y Michi. Y Michi de invitado. ¡Buenas! ¡A probar suerte a otra máquina con el balón de Cincinnati! Amiguitos, llegó el momento para mandarle saluditos. Y quiero mandar un saludo a Pantera Sorprendentes, que fue la primera en comentarme. Gracias, soy Guillermo, porque nunca te pierdes mis videos. Y un saludito a esta Ciudad de México, a Marco e Iker. Gracias por compartirme tus cacerías. Y a todos los que me escriben, también les mando un saludo y muchos abrazos. No olviden en participar en la Dinámica para la Rifa del Día del Amor y la Amistad. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas? No te tardes y suscríbete ya. A ver, cálcula, Lenao. ¿Poco ahí? ¿Ahí? Bueno, se está clavando, mi amor. Y detecta las clavadas y es por eso que no está agarrando, mi amor. Yo digo que te vayas por el de atrás o el vino. ¿El hasta atrás, el tigresito que está atrás? A ver, ¿puede ser ahí? Oh, se fue muy para allá. Oh, ya lo sacamos. ¿Ahí? Ah, se fue para abajo, pero tráetelo. Es que no está yendo para abajo. Tráetelo, atórate, atórate. Ya viene. Ya viene, ya viene, ya viene, Lenao. ¡Sí! Igual que este. ¡Listo! Es igual, tenemos la pareja de... ¡La pareja! ¡Sí, Nati! A ver. Si queda, yo me guío. Vamos por el tigre, amigos. A ver si logramos sacarlo. Para atrás. Otro. A ver ahí. ¿Para atrás? ¿Sí? A ver si logramos sacar el leoncito. Aunque sea que lo agarre de la cabecita, no. A ver. Ahí está. Se cayó. Bueno, ya se acostó, Nenao. Ya andaba bailando. La onda de la música. La onda de la música de Muñelocos. Ay, amigos, yo no tengo voz ahorita, disculpen. ¿Vera ahí? Sí. Ya, te tienes que atorar. Ya. Eso sí. Ya te atoraste. Ay, qué solté. ¡Hurra! Bien. A ver, Nenao, ahí. ¿Cómo ves? Ay, no sé. Se puede clavar con el rojo, cuidado, nada más. Ahí, ¿no? Sí, a ver. A ver, Nenao. Sí. Se clavó con todos. Vente, no lo sueltes. Ah, ya lo trae. Con todo y clavada. Con todo y clavada. Sí, Nenao detecta mucho las clavadas. Hola. ¿Y ese rosa o el naranja? A ver, Nenao detecta mucho las clavadas. Ay, Nenao detecta mucho las clavadas. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ajá. Pero el pelo está bonito. Está feo. El peluche más feo de los de muñecos. Se van de lado. ¿Cuál es el peluche más feo? Ese de Indianapolis. Ese está muy feo, amigos. Lo siento, pero sí, muñelocos. Vamos por el naranja entonces, para acá. Adelante. Para allá. A ver, ahí. Vente, ya lo agarraste bien. No te vayas a ir. Ah, se va de lado otra vez. Vamos a más calma, a más calma. Ya, vente. Caíste bien. Ya caíste bien. Sí, ya caíste bien. Eso. ¡Este es! Denver. Y seguimos en busca de más balones, amigos. Si escuchan todo este ruido, bájenle el volumen a su televisión. Está bien. Se clava. Se va, se va, se fue de lado. Vamos, agárralo, 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 agárralo. No manches, sí se lo trajo. Toda. Ah, sí lo soltó. A la primera, no. Ahora, porque aquí está la bolsilla. Mira, no manches, Arizona. Papá tiene el balón desde la yarda 15 y le manda el pase a Naomi, que está en la zona de notación. Y lanza, ahí es un touchdown. ¿Aquí sacamos a Nao hace rato? No. ¿No? No. Entonces el azul de allá. O el negro. Ay. Vente, 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 vente. Y fue un win de churro a la primera. Y lanza, ahí es un touchdown. Amiguitos, y el premio ya llegó a Delicias Chihuahua. Felicidades, Luna. Gracias por participar. La caja viajó casi por toda la República Mexicana, amigos, pero llegó a su destino. Y otra caja con peluches ya está lista para regalar en esta próxima dinámica del 14 de febrero. No dudas en participar. Y entonces espero que les haya encantado esta cacería. Sacamos estos wins. Y... Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis balones de fútbol. ¡BOL AMERICANOS! ¡Sí! Espero que les haya encantado la cacería. Y no olviden seguirme en mis redes sociales que son Instagram, TikTok, como Jugando Con Abo. Y también síganme en YouTube que es Jugando Con Abo Oficial y a los nuevos que están viendo este video o cualquier video, los invito a suscribirse. Es muy rápido, solo apretan la campanita y el botón que dice suscribirse y así podrás suscribirte a mi canal. ¡Adiós! ¡Suscríbete a mi canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina